Y nos vamos al ámbito internacional porque ya nos estaban preguntando acá por lo ocurrido en Venezuela luego de la jornada electoral del día de ayer, así que vamos a darle paso a las noticias que les seleccionamos sobre ese asunto. Lo último que sabemos es que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció que el actual presidente Nicolás Maduro es el ganador de las elecciones que se realizaron el día de ayer, esto pese a las denuncias de la oposición que denunciaron irregularidades en el proceso de conteo. El mandatario se juzgaba su reelección y la continuidad de un proyecto político autoproclamado como socialista que inició el fallecido Hugo Chávez hace 25 años. El Consejo Electoral indicó que Maduro obtuvo un 51.20% de los votos, esto con el 80% de las mesas escrutadas, en el que fue el mayor desafío electoral desde su llegada al poder hace 11 años, con Edmundo González como rival representando la candidatura unida de la oposición. El aspirante opositor quedó con 44.2% del respaldo popular según los datos difundidos por Elvis Amoroso, presidente del CNE que atribuyó el retraso en la comunicación de resultados que tuvo que solventar una agresión al proceso electoral. Esto es importante señalarlo porque ayer, conforme se fueron retrasando los resultados de la cornea electoral, pues se empezaron a generar muchísimas críticas. Esto pues apuntalando a que si se trataba de un fraude electoral, aunque también al menos en mi caso recordé lo que ocurrió en la elección pasada aquí en México, en donde también los resultados se fueron casi hasta pasada la medianoche. Entonces, bueno, son casos distintos obviamente, pero el retraso en Venezuela, junto con toda la tensión que hay, con todos los medios y con ciertas perspectivas informativas que le dan al asunto, pues ya hablaban de que la tardanza era sinónimo de fraude electoral. Por eso es importante señalar lo que lo que dijo el titular del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que pues dijo que se tuvo que solventar una agresión, pero que ahí estaban los resultados. También el titular aclaró que el informe sobre los resultados sufrió este retraso porque el sistema de transmisión de datos sufrió una agresión, motivo por el que la institución electoral solicitó a la Fiscalía Venezolana iniciar una investigación tras estas acciones terroristas. Así las llamó él. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Elvis Amoroso. Cumplimos con emitir el primer boletín que marca una tendencia contundente e irreversible. Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, del gran polo patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la mesa de la unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. Otros candidatos obtuvieron 462.704, un 4.6%. Queremos informar también que hemos solicitado de inmediato al Fiscal General de la República se inicie una investigación sobre las acciones terroristas perpetradas contra nuestro sistema electoral y contra los centros de votación y contra también de funcionarios electorales. Hacemos un llamado a todos y todas los venezolanos para que se respete la Constitución y las leyes de la República y el mandato del pueblo expresado en las máquinas de votación, así como la paz en todo nuestro territorio. Después de este mensaje que dieron por parte del Consejo Electoral, pues hubo una concentración a las afueras del Palacio de Gobierno, en donde Maduro celebró entre bailes y canciones su victoria. Y en sus primeras palabras, tras difundirse los resultados, ofreció ante varios cientos de seguidores que a partir del 29 de julio habría paz, estabilidad y justicia en Venezuela. Esto es a partir de este día. El dirigente opositor Juan Pablo Guinapa rechazó los resultados difundidos por este consejo y dijo en un breve mensaje de su cuenta de la red social Twitter que nadie en su sano juicio cree esa farsa anunciada por el delincuente amoroso. Juan Ipa indicó que la oposición iba a combatir ese robo. En tanto, también varios gobiernos latinoamericanos pidieron el día de ayer transparencia en el conteo de votos de las elecciones presidenciales de Venezuela, después de que la mayoría de los colegios electorales cerraron sus puertas. Los ministros de Exteriores de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay afirmaron que siguen de cerca estos acontecimientos en Venezuela y consideraron indispensable que se cuente con garantías de que los resultados electorales respetarán a cabalidad la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas. Un ejemplo son las declaraciones que dio el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien informó que ordenó a su ministro de Exteriores, Javier Martínez Hacha, que mantuviera continua comunicación con sus homólogos de la región, esto con el objetivo de monitorizar la situación en territorio venezolano, reiterando que el respeto a la voluntad popular tiene que ser fundamental para que impere la democracia. También el presidente de Chile, Gabriel Boric, señaló que la entrega de los resultados de esta elección trascendental para Venezuela deben ser transparentes, oportunos y de esta misma forma reflejar íntegramente la voluntad popular que se expresó en las urnas. Por su parte, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, subrayó que Washington apoya al pueblo venezolano que expresó su voz en las históricas elecciones presidenciales. En Twitter escribió, la voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada a pesar de los numerosos desafíos. Seguiremos trabajando por un futuro más democrático, próspero y seguro para el pueblo de Venezuela. Y es que sí fue un poco contrastante, o sea, ya este comentario de Kamala, que sería como la aprobación y el respeto, no la necesitan, ninguno la necesitamos, pero al final Estados Unidos ha tenido un papel muy activo en Venezuela, pero pues ya al momento de que la vicepresidenta, ahora empoderada porque va a ser posiblemente la candidata presidencial de Estados Unidos para la próxima elección, pues estaba hablando de, en pocas palabras, puede no gustarte, pero el resultado se respeta. Y decía que es contrastante porque Gabriel Boric, por ejemplo, desató también muchísimas críticas, porque él sale justo cuando estaba en este lapso el Instituto Electoral diciendo que tenía un retraso fuerte y todo esto, ahí es donde él sale a decir que la entrega de los resultados debería ser oportuna, transparente y reflejar íntegramente la voluntad popular. Lo que le señalaba hace rato diciendo que, pues ya apuntando a que seguramente se trataba de un fraude electoral. Entonces, pues ahorita las críticas hacia el presidente de Chile son varias, porque no solamente fue él, fueron más elementos de su equipo y, como les decía, contrasta con lo que escribió también Kamala Harris. También entre las reuniones, perdón, las reacciones que se esperaban era la del presidente Andrés Manuel López Obrador, que él no escribió a lo largo del día de ayer, sino que lo hizo hasta hoy en la conferencia de prensa. Le alcanzan a preguntar, él no lo saca, sino que alguien le pregunta sobre la jornada electoral en Venezuela y el presidente dijo que va a esperar a que termine el conteo total de votos. Ahorita la cifra que le dimos es con el 80% de las actas y el presidente dijo, nos vamos a esperar al conteo total y se reconocerá el resultado que dé el Consejo Electoral Oficial. También felicitó al pueblo de Venezuela por una jornada pacífica, pese a las tensiones y pese a todos los intentos de medios de comunicación, pues por alterar la vida en esta jornada, que sí, tensa lo era, pero apuntaban a que sería un poquito más complicada, afortunadamente no lo fue. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente esta mañana. Bueno, vamos a esperar que terminen de contar los votos. Nosotros tenemos la información que el órgano electoral de Venezuela le está dando el triunfo al presidente Maduro. Bueno, esto es lo que sabemos, es el órgano electoral, el Consejo Nacional Electoral. Primero, a ver cuál es la información que hay, que si no es hablar de que se reconoce, no se reconoce, que ya se pronunció un gobierno, ya se pronunció otro, pero creo que este es el boletín, ¿no? Esto es el resultado, con el 80 por ciento de las casillas. Entonces, hay que esperar que esté el 100 por ciento y nos vamos a guiar por esto. ¿Cree que cuando dijo la migración, por favor, y preciéndose, usted siempre dice que el problema de los países es la país, ¿no cree que el punto vaya a ser peor? No, 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 a mí me preocupaba la violencia, eso es lo que más me preocupa. Y quiero felicitar al pueblo de Venezuela, a todo el pueblo de Venezuela, porque ayer no hubo violencia en la elección, por eso, pero para como estaba la situación muy tensa, yo vi gente en la calle y no vi enfrentamientos violentos. Además, estuve pendiente y si hubiese habido violencia desde el principio o si hubiese sido el distintivo de la elección, pues hubiese sido la nota todo el día, pero no fue esa la nota, se empezaron a calentar las cosas al cierre de las casillas ya en la noche. Ahí fue donde ya empezaron a calentarse las cosas, como a las seis de la tarde de aquí, ocho de la noche de allá, ahí empezó. Hay que esperar, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, para tener una postura y para mandar esta felicitación, pero quien también ya habla de fraude es el secretario estadounidense de Estado, Antonio Blinken, quien reaccionó a este anuncio de la autoridad electoral de declarar ganador a Maduro y puso en duda los resultados en Venezuela. Lo que escribió y lo que dijo también Blinken fue Tenemos serias preocupaciones de que los resultados anunciados no reflejan la voluntad o los votos del pueblo venezolano. De acuerdo con la información que ha surgido, el presidente argentino también Javier Milei dijo en su red social Twitter que su país no iba a reconocer un fraude, que no iba a reconocer este fraude y que el mundo aguardaba a que se reconociera la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte. Por su parte, entre las declaraciones también destacan las del jefe de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, quien pidió al gobierno que respetara la voluntad de los votantes y publicara los registros electorales, esto en un comunicado que fue publicado en inglés y también en español en su cuenta de Twitter. Escribió El pueblo de Venezuela votó sobre el futuro de su país de manera pacífica y masiva. Su voluntad debe ser respetada. Es vital asegurar la total transparencia del proceso electoral, incluyendo el conteo detallado de los votos y el acceso a las actas de votación de mesas electorales. Lo que es muy cierto también es que la ciudadanía salió a votar una vez más, así como lo han hecho aquí en México, en varios países, y allí están los resultados también que ya arrojaron estos conteos rápidos. Pueden no gustarle a muchos. Exacto. No, o sea, eso es una realidad, pero, pues, ¿qué haces con la demostración de las convicciones, no? O sea, si la gente salió y dijo, quiero que continúe maduro. O sea, podemos decir, ya fue demasiado tiempo, sus formas, no es lo mismo que Chávez. Podemos decir 30 mil cosas, además, desde la comodidad de la lejanía. Pero, o sea, pues, también eso es lo que resultó, eso es lo que quiere la gente de Venezuela. Porque, por ejemplo, también el primer pleito, lo de Miley, ¿no? Que ya se aventaron, Miley le dice que no reconocerían un fraude y la derrota luego daños de socialismo, miseria y decadencia y muerte, ya ven cómo es de radical. Y Maduro respondiéndole, no aguantarías ni un round conmigo. O sea, pues, bueno, cada quien sus formas, no nos gusta, pero, pues, al final de cuentas, ahí están los resultados. También creo que la posición en México es correcta al momento de decir, nosotros nos esperamos al 100%. Sí, hasta que haya un resultado 100% oficial que ya podamos tomar y podamos decir, sí, este es el que ya reconoce a Maduro para que continúe en este gobierno venezolano. Y además también a esto se suma, por ejemplo, cuál es la opinión que se puede llegar a tener de Venezuela o se pueda llegar a tener de este país. Porque cuál es la visión que tratan de imponernos desde los medios de comunicación, desde distintos personajes que dicen, no, te vas a convertir en Venezuela. No es que Venezuela es lo malo, no es que Venezuela están muy mal. Pero sí, a lo mejor la realidad que ellos tratan de reflejar es esa, ¿no? De tratar de decir, Venezuela está en la pobreza. Y para muchas personas que viven en Venezuela quizás no es así, ¿no? O sea, también hay que remontarnos a lo que nosotros estamos viviendo en México y que las diversas élites tratan de imponer en el exterior. México está llevándose, o con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y con este gobierno de izquierda, están dirigiéndose más hacia el lado venezolano, hacia el lado de decir, no, está mal, de decir todo lo que sea Venezuela actualmente. Y esa dictadura también, entre comillas, que se puede llegar a imponer en México. Entonces, creo que también hay que escuchar a la gente de Venezuela, cuál es la opinión que tienen, cómo les ha ido, si han tenido también ellos unos buenos resultados por parte del gobierno, qué es lo que está pasando, claro, no al 100%, ¿no? Porque la gente, como muchas veces aquí no 100% están contentos con el gobierno del actual presidente, pero otra parte sí. Sí, o sea, aquí el ejemplo de nuestro país es fundamental, ¿no? O sea, si tú te guías por la cuenta de Unidos México o Todos por México, esa de la que aglutina todas las organizaciones civiles de Créod X González, dices, oye, son un montón de grupos, lo ves en tu celular, tú que no eres de México, son muchos grupos que todos dicen ir por el bien de México y están denunciando que su presidente es un dictador. O sea, y tú como extranjero te quedas con eso. O sea, imagínate eso multiplicado por quién sabe cuánto que es lo que tenemos en Venezuela. O sea, a pesar de todo el avance informativo que siempre decimos, de que ya tenemos la facilidad para informarnos, o sea, también hay un bloqueo muy serio y Venezuela, o sea, insisto, lo ha sufrido más todavía que México, y en México lo estamos combatiendo día a día. Pero en el caso de Venezuela, hasta como periodista, a veces sí batallas para decir, ah, esta información sí es, o esta no. Porque si hay una intención seria por aparentar algo, imponer narrativas, entonces, pues, ahí está parte de la complejidad de estos procesos, que igual, qué bueno que aunque todo el mundo le apostaba, aquí va a ser violento y tenso, pues no ocurrió así. Vamos a ver también cómo se desarrolla la siguiente parte, pero, pues, hasta el momento hay como más ruido hacia afuera que hacia adentro. Sí, sí, claro, y porque también la participación que puede llegar a haber por parte de personajes como Marco Cortés Mendoza. Ay, no puede ser. Me va a encantar despedirnos con eso. Así es, porque nos vamos a despedir. Vamos a escuchar primero qué fue lo que dijo, porque fue detenido en Venezuela por la policía bolivariana y deportado a Lima, Perú, luego de que pretendiera ser observador internacional de estas elecciones presidenciales que se desarrollaron el día de ayer. A través de un video publicado en sus redes sociales, compartió que estaba en un hotel cuando ocurrió la detención y que posteriormente se procedió a la deportación. A estas declaraciones de lo que le sucedió a Marco Cortés se suman también las del expresidente mexicano Vicente Fox Quesada, quien compartió en un mensaje grabado desde el interior de un avión en el que explicaba su caso. Parados aquí en Caracas, pero hay cuatro aviones ya de la aerolínea en la que viajaba que están también detenidos y dicen que no los sueltan y no los dejan volar si no se bajan los cinco expresidentes. Es decir, si no se bajaba Vicente Fox. Vamos a escucharlo. Queridas y queridos amigos, lo viví en carne propia. Existen enormes posibilidades posibilidades de que el pueblo venezolano ya le ponga un alto a la autocracia de Nicolás Maduro. Quiero informarles que lamentablemente fui expulsado de forma arbitraria por el régimen. La policía borivariana me detuvo en el hotel que me hospedaba. He platicado con muchos venezolanos en estos días. Muchos de ellos tienen miedo, pero todos tienen la enorme esperanza que van a lograr derrotar este domingo al dictador. La inequidad en el proceso es evidente. De hecho, solo existe propaganda del candidato oficial. Con amenazas obligan a los opositores a declararse a favor de Maduro. Las instancias electorales están completamente controladas. Se atreven a inhabilitar a los candidatos opositores. Deseo de todo corazón éxito a Venezuela. Triunfo a la plataforma unitaria opositora a Edmundo González y a María Corina. Y deseo que lo que están padeciendo allá nunca, pero nunca ocurra. Estamos parados aquí en Caracas, pero hay cuatro aviones ya de Copa que están también detenidos. Y dicen que no los sueltan y no los dejan volar si no se bajan los cinco expresidentes. Le vamos a necear un poquito. No te ría. No puedes ni arreglar al PAN y ya quieres ni arreglar a Venezuela. No te rías. Ay, le veo una cara de perdedora a Marco Cortés. Ella no se la puede quitar. No, yo ayer que vi esa nota sí, dije, ay, ¿cómo se le ocurre? O sea, bueno. Que siempre tenga algo ahí, pues, digo, para desviar la mirada de todo lo que trae Arrastrano, de toda la derrota que trae en la cara. Sí, ya, que se vaya a entrar en Venezuela. Sí, para mantenerse todavía en el ojo de la noticia, pero pues ya, o sea, es una burla lo que sucedió ayer con estos dos personajes. Bueno, y Fox, pues, Fox, ya es un mal chiste.